Nosotros somos unos agradecidos del ferrocarril, es el origen de nuestro nacimiento como comunidad y por eso rescato y diferencio lo que es el ferrocarril, el tren de pasajeros en todas las ciudades del mundo que llega en el centro de la ciudad, y eso está bien, pero ya el tren de carga se ha transformado en un problema y en el fundamento del proyecto de ordenanza que estoy presentando, hay una serie de datos que doy, hay juicios que tiene el municipio, situaciones muy graves en materia de salud que han ocurrido a partir del paso de trenes de carga, lo que nos pasa durante el día a las escuelas, pasa a los chicos que van a la escuela, a los padres que llevan a los chicos a la escuela, lo que pasa a nuestros bomberos, hicimos el subnivel, hicimos aporte, hicimos el subnivel, otra generación hizo el subnivel de Rivadavia que vincula el barrio Rivadavia de Santana, pero eso no nos alcanza, entonces yo lo que le hablé con el secretario de Transporte de la Nación y con el subsecretario de Transporte de Ferrobellos, y le dije, como Chacomú, como lo están haciendo en Santa Fe, como lo están haciendo en Rosario, Villa María ya es una ciudad que tiene más de 16 kilómetros, donde pasa el tren, y bueno, de noche no se puede dormir por el pitido de lo que es la bocina, hay graves consecuencias, las instituciones vinculadas a los niños autistas nos han hecho una presentación hace unos 40 días atrás, entonces la verdad que creemos que acá tiene que iniciarse un proceso, bueno, no lo vamos a terminar nosotros, porque estas cosas son de larga construcción, pero lo importante es que lo iniciemos, y justo se está haciendo ahora el pliego de licitación, entonces nos pidieron que vayamos con los profesionales a decirles por dónde podría ser, Villa María necesita que el tren de carga tenga un anillo circunvalar y que no pasen los trenes de carga en los próximos años. Eduardo, consultarte un poco, lo mencionabas creo, pero ¿cómo fue la reacción que tuvo el Gobierno Nacional ante este planteo? Muy bueno, la verdad debo rescatarlo porque creo que ha sido excelente, porque me dijo, mirá, conocemos Villa María, sabemos que realmente se ha transformado en otra ciudad, y bueno, Chascomú, que es más chico que nosotros, Santa Fe más grande, Rosario también, pero requieren este tipo de inversión, entonces me dice, justo llegamos al momento, porque habían firmado hace pocos días por un año más con la concesionaria, en este caso con NCA, pero dice, seguramente esto sale, el pliego sale antes de un año, tenemos este tiempo justo para trabajar, mandarnos los profesionales, así que la comisión que he creado es amplísima, están desde los bomberos, los gremios ferroviarios, están todas las organizaciones que se te ocurren, sume a los periodistas también, para que también participen, creo que este es sin duda un desafío que tenemos de toda una comunidad, y va a ser la transformación más gigante que va a ser, nos llevará 5, 6, 7, 10 años, será con este gobierno que se inicia y será con otro gobierno que se concluye, pero lo importante es que lo iniciemos. ¿De qué hablas cuando hablas de ciudad abierta, diálogo abierta, la escucha? Bueno, hemos definido que ese va a ser el concepto que va a tener a partir de ahora la marca de gestión, ciudad abierta, Villa María, ciudad abierta, y estamos convencidos que esa Villa María ciudad abierta refleja lo que estuvimos viendo en la historia de la ciudad. Muchos de nosotros no somos de acá, muchos de nosotros Villa María nos abrazó, nos recibió con afecto, con cariño, pero muchos de los que siempre nacieron y vivieron acá, además aportan una mirada abierta para la innovación, abierta para la creación de empleo. Entonces, yo creo que eso refleja Villa María, ¿no? Cuando hablamos de ciudad más humana, más innovadora, más segura, más universitaria, estamos hablando de una ciudad abierta. Y creo que eso es lo que vamos a buscar en los próximos tres años y medio, que Villa María se consolide como esa ciudad abierta al mundo, porque de acá queremos que hacer el bioetanol para los aviones. De acá queremos que se vendan los productos de Villa María a América Latina. Por eso es una ciudad abierta. Nosotros pretendemos que Villa María sea un modelo de ciudad como creo que lo es. Me decía hace unos días un empresario que está vinculado al sector lácteo y que no es de Villa María, pero que tiene planta en Villa María, me decía, hay dos o tres ciudades en la Argentina que tienen las características de Villa María. Y hacía mención a Rafael y a Tandil, ¿no? Creo que lo dijo en su momento hasta presidente. Es decir, ojalá muchas ciudades tuvieran... Pero bueno, a nosotros nos distingue ser una ciudad abierta y receptiva. Todas las cosas las vamos a lograr con diálogo, no de otra manera. ¿Cómo termina este semestre en la situación económica financiera? ¿Y va a haber auditoría externa sobre lo recibido? Sí, sí, lo dije, lo dije ahí. Ya lo dijo creo que también el video. Ya está en proceso de contratación lo que va a hacer después la empresa. Por supuesto que nosotros, como termina el número, yo creo que lo dije en la otra oportunidad y lo vuelvo a repetir. Estamos en un proceso de honrar las deudas que recibimos y para eso tenemos que tratar de tener un diferencial positivo. Para tener ese diferencial positivo, nosotros tenemos de acá a fin de año mínimo, ojalá yo me conformaría con que lleguemos al mínimo a fin de año para poder honrar las deudas. Para eso necesitamos generar una diferencia económica a favor que nos permita honrar las deudas, porque acá ya aceptamos la mayoría de las verificaciones de deudas, acá ya pagamos los 1.400 y pico millones de cheques a fecha que nos habían dejado, pero por ejemplo, le debemos al gobierno de la provincia y tiene también intereses que se generan, los 900 millones que estamos pagando que nos prestaron. Entonces vamos a tener que tener los recursos suficientes para afrontar las deudas que tiene prevista. Por eso siempre le pedimos a todos un pequeño esfuerzo, porque estamos convencidos de que vamos a salir adelante. Hablas de seguridad también en este discurso de seguridad, la segunda fiscalía contra el narcotráfico. Bueno, es un mérito del gobernador que está mirando más allá de la ciudad de Córdoba. Él viene del interior, la verdad que yo me siento, se lo dije cuando vino a Villamaría, que siento muy representado con él porque además de ser un amigo, es un gran dirigente que tiene una mirada integral de la provincia. Entonces antes teníamos que ir a Córdoba para aportar ideas en educación. Antes teníamos que ir a Córdoba para pensarnos en la seguridad. Ahora la guardia local va a ser de Villamaría, va a trabajar con la policía. Ahora hemos logrado algo que ustedes lo van a notar ya más a fin de año con la erradicación de la FPA, que hemos ido instalando grupos de distintas fuerzas policiales en distintos lugares de los barrios de la ciudad. Infantería lo tenemos en la zona sur, tenemos lo que es la patrulla rural en tres zonas diferentes de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo un anillo de seguridad. Esto nos va a permitir que con las 400 cámaras que ahora ya tenemos, si ustedes se fijan o hablan con Guada, se van a dar cuenta que hay un avance significativo, o le preguntan a la justicia. O sea, hace pocos días entró una camioneta y robó justamente con estos inhibidores, una camioneta, le robó lo que había dentro de una camioneta Toyota acá en la ciudad. Bueno, pero nosotros sabemos quién es del momento que entra el que sale. Ahora estamos pidiendo hacer un convenio con la provincia porque tenemos detectores de patentes en los ingresos. Entonces lo que estamos pidiendo es que nos dé también esa información para que cuando le avisemos nosotros a la policía, que ese es nuestro rol, la policía actúe rápidamente. Yo te diría que el 100% de los casos en donde las cámaras de seguridad han intervenido, la estadística está entre el 80 y el 87, no recuerdo bien, de casos resueltos. Entonces eso es muy importante porque hace a la seguridad de los vecinos que es lo que los vecinos reclaman.